bienvenidos nuevamente a nuestro webinar de CAME instalación y programación para el motor del motor deslizante BX bienvenidos todos gracias nuevamente por reunirse aquí con nosotros para este para este webinar lo cual vamos a tratar de hacerlo seguido cada 15 días y bueno sin más preámbulos ya empecemos con el webinar ok perfecto empezamos con la familia BX aplicación obviamente como habíamos comentado anteriormente nuestros motores de familia deslizante pueden abrir pueden tener apertura hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo dependiendo de la manera como la puerta haya sido instalada anteriormente recurríamos al cuando había por fábrica el motor ya viene para abrir en dirección hacia la izquierda si teníamos una instalación donde el motor requiere abrir hacia la derecha anteriormente había que cambiar había que cambiar la polaridad del motor y al mismo tiempo inversión de los cables y al mismo tiempo inversión de los cables de los límites de carrera hoy en día con estas automatizaciones diseñadas con este nuevo diseño que se le hizo a la familia BX un diseño más digital por decirlo así ya les mostré la tarjeta simplemente con cambiar un patrón de programar en la programación podemos cambiar la dirección de giro del mismo lo otro sería otra característica o otra aplicación sería apertura combinada en el caso que tenemos dos hojas verdad no solamente como lo vimos en la en el webinar anterior con la familia batiente también con la familia deslizante podemos hacer lo mismo podemos hacer lo que llamamos una configuración maestro esclavo ok de esa manera podemos tener dos puertas abriendo y cerrando al mismo tiempo con un solo con un solo comando y un solo dispositivo de seguridad en ese caso por otra parte también tenemos lo que es la parte de la aplicación industrial se menciona anteriormente que en nuestros en nuestra familia motores obviamente no es el motor bx pero tenemos un motor el vellé que puede mover hojas de hasta cuatro mil disculpen de tres mil quinientos kilos tenemos también para aplicaciones industriales ahora que vamos a hablar un poquito de la descripción del del motor de la familia bx este o disculpen ok ok la descripción brevemente este nuestro motor es una automatización con una tarjeta electrónica un dispositivo de control de movimiento y decepción de obstáculos que en ese caso serían fotos celdas o en su defecto podrían tener lazos de piso y con unos finales de carrera mecánicos los cuales puede ser tanto una aleta mecánica como en su defecto una un sensor magnético y estos motores pueden mover hojas tenemos una familia una familia tenemos dos modelos en esta familia que sería el motor de 400 kilos y el motor de 800 kilos 400 kilos está únicamente disponible para voltaje de 230 mientras que el de 800 kilos están está disponible para voltaje de 230 y 120 respectivamente lo otro sería bueno como mencionaba podemos mover hojas de 400 800 kilos con un control de encoder efectivamente tenemos un control de encoder en este tipo de motores como lo mencioné también tenemos finales de carreras magnéticos y la transmisión de este motor es transmisión de piñón y piñón y cremallera y también podemos tenemos un kit disponible para para una transmisión del tipo cadena los tipos de uso tenemos que el motor de 400 kilos es exclusivo para uso residencial este motor nada más lo tenemos para el para el uso residencial no son motores de uso continuo tienen un un uso destinado para el 50% mientras que el motor de 800 kilos puede ser utilizado para residencias multifamiliares pero de igual manera donde haya un uso continuo más no un uso intensivo en cuanto a los límites de uso como mencionamos anteriormente tenemos ambos tenemos tanto podemos mover hojas con el modelo obviamente con el modelo 400 kilos hojas de hasta un 400 kilos de peso y un largo de 14 metros de una manera el motor de 800 puede mover hojas de 800 kilos hasta un largo una longitud máxima de unos 14 metros continuando con los límites de uso como lo mencionaba anteriormente son unos motores que tienen un 50% de utilidad de uso en otro caso son motores son motores de uso continuo más no de uso intensivo que quiero decir con esto que se puede usar continuamente pero sí y sólo si estamos respetando el tiempo de descanso del mismo mientras con un uso intensivo esos motores que abre y cierra abre y cierra que no hay descanso como que como decimos in between y es una abre y cierra constantemente ok continuando con esto fíjense la gráfica que les muestro a continuación podemos observar que hay una relación muy estrecha entre lo que es la longitud de la temperatura ambiental tenemos el número de ciclos de igual manera la longitud de la hoja en otras palabras mientras más liviana la o sea la hoja en una temperatura más pequeña sea la hoja y mientras la temperatura sea más fría podemos obtener una mayor cantidad de número de ciclos por hora ok fíjense la diferencia cuando estamos viendo la gráfica de color de la línea de la línea negra y la línea roja de la línea roja de igual manera para los ciclos consecutivos es muy está muy estrecha esto por ejemplo vemos de nuevo la hoja de puntos puntos 5 metros y una temperatura de 20 de 20 grados centígrados podemos abrir tener hasta 10 aperturas seguidas mientras que cuando la temperatura va aumentando el número de ciclos por hora obviamente va disminuyendo qué pasa si nosotros nos excedemos un poco por ejemplo tengo una hoja de 4 metros y le digo le llevo a las 10 aperturas el motor se va a apagar porque se va a pagar porque ellos tienen internamente en el transformador hay un hay una resistencia térmica la cual se va a abrir y no va a reactivarse hasta que este motor hasta que no alcance una temperatura de operación aquí en cuanto que se los mencionó en las características técnicas que se los voy a mostrar tenemos un grado de protección ip 44 44 tenemos las disponibilidades los motores en qué voltas están disponibles la alimentación para el motor tenemos el consumo en standby y de igual manera el consumo con el módulo green power el módulo green power es un módulo un accesorio que tienen estos motores el cual simplemente lo que hace es disminuir al mínimo el consumo de energía cuando el motor está en estado de reposo igualmente se menciona la potencia el empuje de los mismos tenemos una velocidad de apertura de 10 metros por minutos temperatura de operatividad valores de condensador en cada motor son motores estos son motores de corriente alterna como ustedes saben en cambio tenemos tanto motores de corriente alterna como motores de corriente continua clase del aparato procesión térmica del motor que son 150 grados centígrados y un peso del motor total en total de 15 kilogramos en cuanto a las medidas pues aquí les mostramos las medidas las cuales están disponibles en el manual de instalación de igual manera al final de la presentación yo les dejaré una pequeña referencia donde donde a donde descargar todos los manuales de la de los de la familia de productos came incluyendo motores barreras torniquetes etcétera ok continuando ok me están informando que la manera como se está viendo la pantalla no es la mejor vamos a ver brevemente ok continuamos entonces la capa vamos a ver lo que es la parte de la descripción de las descripción de las partes de la del motor x del bx primero obviamente tenemos la tapa luego tenemos la tapa frontal que es la parte que nos va a cubrir todo lo que sería la sección de la electrónica como se puede ver acá en esta sección tenemos lo que sería obviamente el motor reductor sin motor no tenemos automatización tenemos lo que sería el condensador para ayudar al movimiento del motor de corriente alterna como se mencionaba anteriormente tenemos lo que sería final de carrera mecánico obviamente estos motores tienen finales de carrera mecánico y como lo mencionaba también tenemos una opción para colocarles unos finales de carreras magnéticos tenemos tenemos la plata de fijación que es donde obviamente vamos a instalar nuestro motor tenemos el soporte de la tarjeta electrónica tenemos luego la tarjeta electrónica zbx 7n aletas para el final de carrera observense acá las aletas para el final de carrera obviamente los finales de carrera que está acá como se menciona y luego tapa de desbloqueo que sería la tapa donde tenemos una pequeña perilla por decirlo así que es la que nos permite desbloquear el mecanismo y pues la minutería de fijación que serían los tornillos para la fijación del motor cuando ya esté anclado al piso y la brida para el montaje de accesorios que es esta sección que está acá perfecto vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar en una instalación típica siempre me gusta mencionar esto para que tengan en mente cuál sería lo que pueden instalar o por ejemplo siempre me gusta mencionar también el mínimo de accesorios que pueden instalar para tener una instalación valga la redundancia asegura primero que nada obviamente necesitamos el motor o la automatización en su defecto para poder automatizar la puerta las aletas de finales de carrera se observan que tenemos una instalada tanto al final como al principio de la puerta simplemente para indicarnos cuáles serían los finales de carrera cremallera obviamente o en su defecto podría ser una cadena dependiendo del tipo de motorización que se desee utilizar cuando utilizar cremallera o cuando utilizar cadena antes de que me hagan esa pregunta pero siempre es una pregunta que es bueno aclararla eso te lo va a determinar bueno obviamente te lo va a determinar la puerta si es una puerta que si ven el paso por donde la puerta se está desplazando está muy irregular sube, baja o se separa la puerta la puerta está doblada se recomienda utilizar la cadena o en su defecto si tenemos una puerta bien derecha bien fabricada que la sección donde esté el riel de la puerta esté bien nivelado perfectamente se puede utilizar una cremallera ya les mostraré más adelante unos ejemplos cuando, cómo debería estar una cremallera y cómo no debería estar una cremallera continuamos con un selector de llave la sección número 4 puede ser cualquier tipo de dispositivo de acceso podría ser un teclado podría ser un selector de llave podría ser uno de nuestros accesorios que tenemos que es un dispositivo bluetooth simplemente compra este dispositivo lo conecta al motor y con el bluetooth de tu teléfono usted podría abrir o cerrar la puerta en cualquier dispositivo de un lector de proximidad se podría un lector de proximidad se puede conectar al motor tiene que hacerle la familia Kame y con esto usted puede puede tener un pequeño control de acceso muy básico pero puede tener una eso sería lo que le daría acceso a la casa aparte de tener obviamente el control remoto tenemos la antena para la mejora de la recepción de la señal del control remoto luz intermitente, luz de cortesía tenemos la fotocelda como dispositivo de seguridad siempre me gusta decir que por lo menos deberíamos tener por lo menos un par de fotoceldas simplemente para proporcionar la seguridad el mínimo sería la reapertura durante el cierre que sería el valor C1 ya lo vamos a nombrar más adelante columnas para fotocelda obviamente luego vienen los topes de parada y para finalizar tenemos el borde sensible que también es otro accesorio que se puede instalar en este caso se instalaría no solamente en la pared acá sino también podemos instalarlo en la puerta el cual simplemente al borde de la puerta tener contacto con la persona y obviamente tenerlo configurado el motor el mismo se va a regresar se va a devolver la puerta en ese caso y bueno y por último la caja de derivación caja de derivación es simplemente donde llegarían todos los cables sería el cable de corriente eléctrica sería el bajo voltaje para la señal de las fotoceldas o si tienen un un selector de llave cableado pues obviamente correrían el cable por ahí y lo llevamos a esa caja de derivación y ahí llegan los cables al motor como tal preparación de la instalación aquí les mostramos las medidas de cómo se deberían instalar las medidas en caso de que se tenga que abrir el agujero muchas veces ya cuando usted llega al sitio ya lo que es la base para la instalación del motor ha sido fabricada o en su defecto aquí por lo menos les damos las medidas y le indicamos más o menos cómo deberían le damos un ejemplo de cómo deberían realizar la tubería para correr los cables de un lado a otro o sea de un extremo de la puerta al otro extremo de la puerta entonces estaría la excavación del hoyo para el encofrado y luego vendría la preparación de tubería para los accesorios alimentación etcétera ok en el caso de que no le toque a usted fabricar la base del motor pues simplemente lo que habría sería que con las medidas proporcionadas necesitamos un molde ya sea de metal o de o usted se fabrica un molde de madera en su defecto se habría que hacer primero que nada la colocación del molde del encofrado acto seguido sería colocar una rejilla para darle cierta flexibilidad a ese concreto obviamente vamos a el motor se va a apoyar mucho en la base del concreto para mover la puerta y este bueno lo siguiente sería la colocación de la rejilla de hierro como se indica en la gráfica una vez que se coloca la rejilla colocamos esta rejilla este y lo que se haría el paso siguiente sería pues agregar el concreto después de 24 horas se remueve el encofrado una vez que se remueve el encofrado sería cuestión de rellenar el área alrededor de la base y con eso ya por lo menos tendríamos una base construida al lado de la puerta que se desea automatizar una vez que tenemos la base construida ya tenemos ya tenemos la tubería tenemos la base instalada entonces ya vamos a ver que sería la parte que es la preparación del motor ok y ya vamos a ver con lo que sería la fijación de las cremalleras en la parte siguiente para preparar el motor simplemente tendríamos que abrir la puertita número 1 cuando usted adquiere el motor se le van a entregar dos llaves dos llaves se le van a entregar usted abre esa puerta tenemos un destornillo un tornillo que nos que habría que aflojar para mover la tapa número la tapa lateral o la tapa de la tarjeta electrónica una vez que removemos la tapa electrónica tenemos dos tornillos laterales aquí en el aquí en el motor y con eso removemos removemos todo lo que sería la cubierta del motor en sí acto seguido procedemos a colocar nuestro motor en la base ok y ya entonces le damos cierto cierta altura al motor con respecto a la base con unos tornillos que ellos están y el motor trae que se puede observar en la gráfica y ya vamos a hacer lo que sería la infelización de las cremas vamos a empezar con lo que es la parte de la instalación de las cremalleras primero que nada sería hay que apoyar la cremallera en el piñón usted agarra su cremallera sea la que son atornilladas o soldadas usted la pone en el piñón para tener más o menos una referencia para tener más o menos una referencia de cómo va a estar acto seguido lo que se va a hacer es que va a ser soldar o fijar la cremallera en su totalidad vamos a tratar de mantener esa cremallera nivelada entonces después nosotros vamos a proceder a ajustar el tamaño o la distancia entre la cremallera y los dientes ya le vamos a mostrar lo siguiente una de las cremalleras que más utilizamos nosotros sería este tipo de cremallera con un soporte de fijación ellas como lo pueden observar en esta fotografía se observa que ellas tienen un punto de junta y unas aletas para la colocación de sus respectivos tornillos como les decía anteriormente una vez que hemos colocado la cremallera a lo largo de la puerta procedemos a hacer lo que sería la regulación horizontal y regulación vertical del motor ¿se acuerdan al principio cuando les mostraba los dos tornillos que les dábamos estábamos dando más o menos unos 5 milímetros de altura o 5 5 milímetros de altura estos tornillos que están acá nos van a servir para ajustar la distancia entre la cremallera y el piñón del motor no se recomienda que la cremallera descanse cuando se combina con la instalación no se recomienda que la cremallera descanse encima del piñón porque eso le trae un peso extra al motor obviamente eso trae como consecuencia el daño de los engranajes y pues obviamente la electrónica y el motor todas las partes del motor sufren en ese caso repetimos tratemos de mantener más o menos uno o dos milímetros de distancia entre lo que serían los dientes de la cremallera y el piñón ya que no estén ajustados que la cremallera no descanse encima del piñón con eso logramos lo que sería el ajuste vertical con estos tornillos que están acá y para el ajuste horizontal simplemente lo muestra acá este tornillo principal todavía no lo hemos ajustado simplemente podemos desplazar el motor podemos acercarlo o alejarlo de la puerta de hecho aquí se muestra tanto lo que sería el ajuste horizontal y el ajuste vertical y el ajuste horizontal ok vamos a mostrarle una pequeña fotografía aquí que tenemos cómo debería el ideal para la instalación de una cremallera fíjense este ejemplo que está acá primero a mano izquierda sería el ejemplo de cómo debería quedar una cremallera la cremallera que en este caso está colocada exactamente encima del piñón y no hay ninguna no hay descansa completamente sobre el piñón sobre el agarre el contacto entre el piñón y la cremallera es bien fuerte es bien robusto ahora bien estos son los dos ejemplos que se deben evitar los dos ejemplos a mano derecha que la cremallera completamente hacia la parte interna del motor o la cremallera completamente hacia la parte externa del motor van a haber puertas que no nos van a permitir tener a lo largo de la instalación este tipo de este tipo de anhelamiento pues obviamente ya sería ya ustedes pueden utilizar muchos recursos por ejemplo arandelas colocarían arandelas entre la puerta y la pestaña de fijación de esa manera podemos acercar un poco la cremallera hacia el hacia el piñón como tal o en su defecto sí acercar la cremallera en su defecto seguido pues obviamente tenemos lo que sería la parte de fijación del motor ya cuando hemos encontrado el ajuste horizontal y vertical del motor entonces ya procedemos a instalar nuestra nuestra abrida de fijación y la respectiva tuerca para que el mismo motor quede bien anclado en la en la base que ya anteriormente habíamos fabricado finales de carrera a pesar de que tenemos un sistema basado en encoder vamos a requerir de unos de unos finales de carrera tanto en apertura como en cierre en este caso ¿qué es lo que hacemos? abrimos la puerta en su totalidad ¿verdad? y colocaríamos como se muestra en la gráfica el final de carrera o la aleta de final de carrera para indicar al motor cuando cuando esté completamente abierto la puerta la aleta hará en contacto con el muelle que se muestra acá y eso le indicará le indicará al motor como tal que ya hemos alcanzado la apertura completa de igual manera para el cierre cuando cerramos la puerta completa y colocamos la aleta de final de carrera de tal manera que toque el muelle cuando en el punto exacto donde nosotros queramos o querramos que la puerta esté cerrada ¿ok? vamos con la tarjeta electrónica como le hemos como le he indicado anteriormente aquellos que no conocen CAME de hace tiempo se darán cuenta que este es un motor esta familia es la nueva familia BX una familia que se ha rediseñado ya tenemos ya contamos con un con un display para la programación es mucho más fácil mucho más sencillo anteriormente teníamos que colocar puentes y habilitar y deshabilitar entradas de seguridad y deep switches etcétera solo es mucho más sencillo con la inclusión de estos de estos pequeños LCD y estas teclas o este teclado podemos fabricar programar el motor de manera más sencilla entonces bueno vamos a mencionarles aquí una breve descripción de lo que sería la tarjeta electrónica o sus componentes en su defecto tenemos el número 1 sería la alimentación principal de la calle la alimentación de línea tenemos la alimentación el número 2 tenemos la alimentación para lo que sería el motor reductor ahí vienen los cables que vienen del transformador y alimentan el el motor reductor bueno en su defecto no vienen los cables que alimentan el motor no vienen del transformador de aquí sale el número 3 los cables que salen para el transformador y la alimentación de bajo voltaje de la tarjeta electrónica 4 y 6 tenemos los fusibles de protección tanto para la tarjeta electrónica como para los accesorios en su defecto los accesorios estamos hablando que puede ser la fotocelda puede ser un lazo de piso puede ser cualquier cosa que requiera una alimentación de 24 voltios que usted haya conectado el número 5 tenemos lo que son para dispositivos alimentación de dispositivos de borde dispositivos de mano de seguridad en el número 7 tendríamos lo que es la entrada para el módulo verde o el módulo sí, el módulo verde que es el que nos permite como les comentaba que nos permite reducir el consumo de energía cuando el motor está en modo stand-by número 8 lo que sería la entrada para el encoder motor número 9 sería para el se le puede instalar un selector de teclado un teclado cableado a la tarjeta para instalar este teclado para habilitar esta función tendríamos que instalar una tarjeta R800 aquí en esta entrada que está acá en la entrada número 15 este para, ahora bien eso es para el número para el número estábamos en el número 9 para el número 10 sería la entrada de las conexiones de los límites de carrera como les mencioné anteriormente si tenemos como los motores vienen para instalarse por fábrica ellos vienen para instalarse en el lado izquierdo o sea que la puerta va a abrir hacia el lado izquierdo si es motorable hacia el lado derecho no tenemos que cambiar la polaridad del motor no tenemos que cambiar los límites de los cables no, simplemente con hay un valor F54 que nos permite hacer eso automáticamente número 10 sería para la entrada de la conexión de la antena número 11 disculpen número 12 es donde colocaríamos la entrada para colocar el input o el socket para colocar la tarjeta de radiofrecuencia número 13 sería para la conexión del dispositivo del transponder un lector de proximidad había que instalar una pequeña tarjeta R700 para habilitar esta función número 14 sería para la conexión de los positivos CRP o del CAME remote protocol o el CAME protocolo eso sería para el CAME connect sobre todo aquellos que desean utilizar el CAME connect o si no en su defecto el módulo internet del CAME connect o en su defecto hacer la conexión maestro-esclavo para habilitar esta función maestro-esclavo sería que colocarse los cables a background del motor master al motor-esclavo y se tiene que instalar una tarjeta aquí en la entrada RSE para poder habilitar esa función hablamos de la conexión a background que sería el conector serial para las conexiones CRP o master-esclavo tenemos la entrada R700 R800 y R900 que son entradas para habilitar cualquiera de estos tres dispositivos que están mencionados anteriormente conexión para la conexión para habilitar o el socket para habilitar la interfase de CAME-Rio que son dispositivos inalámbricos también se pueden tener dispositivos inalámbricos en este motor cuando me refiero a dispositivos pueden ser fotos celdas y luces de cortesía ya mencioné lo que es el número 17 que era el socket para conectar la tarjetita RS-RSE que es para que es la que nos habilita el protocolo CAME el protocolo serial de comunicación tenemos una memoria en estos motores tenemos una memoria en la cual se van a almacenar ya sea los códigos ya sea si tienen un teclado o si se tienen si utilizan la tarjeta de proximidad o en su defecto ahí se van a almacenar todos los valores de 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 calibración y de igual manera los controles remotos que estén grabados en las mismas tenemos aquí el 18 mostramos los botones el Enter obviamente es el Enter las flechas flechas para el lado izquierdo y derecho simplemente para navegar a través de los menús y Skate es para salir del menú donde se estén programando en ese momento los tres LCD para programación de motor y por último tenemos la luz el indicador de corriente de la que hay energía en la tarjeta electrónica acto seguido ya tenemos el motor anclado ya más o menos le dimos un repaso lo que es los componentes de la tarjeta electrónica y vamos a hablar de lo que serían los dispositivos de mando y seguridad en este momento vamos a hablar simplemente de los dispositivos de mando de los cuales para todos aquellos que han trabajado ya con Kame todos sabemos que la entrada número 1 vendría siendo lo que es nuestra parada total con un pulsador de stop esto es un contacto normalmente cerrado el cual si nosotros abrimos ese contacto el motor se va a parar y no va a hacer nada este contacto por defecto viene desactivado de fábrica si usted desea instalar algún botón algo que le haga alguna parada total al motor en el menú de programación en F1 usted simplemente entra al menú de programación F1 y usted va a poder habilitar o deshabilitar esta función acto seguido tenemos lo que sería el 3P para todos repito para todos los que conocen Kame saben que el número 3 va a ser siempre apertura es un contacto normalmente abierto o sea si tenemos si hacemos un corto simulamos un pulso entre 2 y 3 2 y 3P en ese caso por defecto va a ser una apertura parcial o sea la apertura se abrirá un 30 un 40% del paso total simplemente para garantizar el paso peatonal o como ustedes deseen hacer para lo que se quiera la utilidad ok acto seguido tenemos lo que sería el número 7 el número 7 va a ser abre, cierra, reinversión el paso a paso ya puede la puerta cuando si usted se coloca un switch o un dispositivo entre estas dos entradas 2 y 7 se va a comportar o va a mandar un comando a la puerta y la puerta se va a cerrar o abrir dependiendo del caso por ejemplo si la puerta está abierta y usted hace un pulso entre 2 y 7 la puerta se va a cerrar con su defecto si la puerta está cerrada y usted hace un pulso entre 2 y 7 la puerta se va a abrir ¿qué ocurre? ¿qué pasa si yo quiero otro tipo de función abre solamente cierra solamente estas entradas las entradas 3P y 7 son programables en las funciones F7 y F8 por ejemplo la función de mando 2 y 7 la podemos programar paso a paso por defecto sería cada vez que usted presione haga un corto entre 2 y 7 o presione o presione el botón entre 2 y 7 la puerta se va a comportar así paso o sea abre cierra abre cierra dependiendo de la posición del brazo de la puerta en este caso si usted quiere que sea secuencial lo coloque en número 1 secuencial sería abre para cierra para si hay una parada en el medio de cada uno de los movimientos podría ser podríamos hacerlo en apertura solamente y podríamos decirle cierre solamente ok para la entrada 2 y 3P podemos hacerla como para apertura parcial solamente o en su defecto podríamos decirle que abra solamente en otras palabras si usted le coloca si usted entra al menú F8 y lo hace el valor igual a 1 si usted hace un corto entre 2 y 3P con el valor igual a 1 la puerta se va a abrir completamente pero solamente apertura si lo deja en 0 la puerta le dará una apertura parcial estoy viendo que están enviando preguntas por favor anótenlas disculpe que no se los mencioné anteriormente por favor anoten las preguntas y vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final del entrenamiento ok continuamos dispositivos de mando y seguridad anteriormente los que conocían nuestros motores CAME nosotros teníamos las entradas C1 C3 C7 C8 etc ahora lo que estamos haciendo es que estamos se darán cuenta que tenemos unas entradas CX y CY ¿qué queremos decir con esto? que estas entradas son programables usted puede configurar y obviamente ya siempre van a ser contactos normalmente cerrados como lo hemos sido hasta ahora pero estas entradas son programables ¿cómo las programarían? por ejemplo en el caso de F2 podemos programar las siguientes funciones podemos programar C1 que sería la reapertura durante el cierre que es la más comúnmente utilizada podemos programar C2 que sería el cierre durante la apertura podemos programar C3 que sería parada total C4 sería parada por obstáculo o por obstáculo C7 y C8 son las entradas donde podemos colocar ejes ejes sensibles que es un protector que se coloca en la orilla de la puerta en cual si hace un contacto a una persona dependiendo de la configuración que usted le dé se hace a 7 o sea C8 la puerta o se reabre o se puede cerrar de nuevo dependiendo de ser el caso en otras palabras cada una de estas entradas CX o CY se pueden programar con este tipo de seguridad por ejemplo si llega un proyecto que la una instalación o una automatización que le requieren y el cliente le dice mira yo quiero no solamente quiero resguardar el paso vehicular o sea yo quiero tener un dispositivo que me vigile el paso vehicular pero también quiero un dispositivo que me vigile o que me monitoree lo que sería la parte que no se ve la parte que está detrás de la puerta la parte que está detrás de la pared en su defecto o sea usted podría instalar dos fotos celdas una conectada entre 2 y CX y la otra conectada entre 2 y CY y cada una de ellas va a monitorear por ejemplo la del paso vehicular la colocaría con C1 que es la reapertura durante el cierre y la que va a monitorear la parte trasera de la puerta la parte que no se ve la parte de la automatización que no se ve usted podría colocarlo con cierre durante la apertura de esa manera si hay un obstáculo en esa área usted puede realizar ambas o configurar ambas funciones ¿ok? dicho eso bueno ya le había mostrado les había comentado de las funciones que podemos programar y no programar para la programación de las funciones del motor como demostró anteriormente tenemos el Enter ¿qué pasa? ¿se presiona? ok perfecto presionamos Enter y podemos navegar a través de los mismos si te fijas tenemos F1, F2, F3 y así sucesivamente los diferentes tipos de funciones que podemos obtener o que podemos programar en esta tarjeta nos invito a que revisemos el manual para que veamos cuáles son las funciones todas las funciones que podemos programar con este tipo de motor por ejemplo F1 aquí podemos activar o desactivar lo que sería el contacto 1 y 2 como se lo mencionaba anteriormente tenemos F2 podemos activar lo que sería la fotocelda C1, C2, C3 podemos programarla como se mencionaba también eso sería para la entrada CX de alguna manera F3 para la entrada CX podemos programar la función de la fotocelda y así sucesivamente F6 y F7 como se mencionaba para lo que es la programación de la cómo quiere usted que se comporte la entrada 3D o la entrada 7S como decirle 1, 2 y 3 con respecto de F8 que sería 1 o 0 esto podemos programar la manera como queremos que se comporten esos contactos y bueno como les digo entre para entrar al menú y navegamos con la fecha a la izquierda o hacia la derecha para abrir el menú simplemente presionamos Escape cuando el motor está así que no tenemos nada presente en el display podemos dar un comando de apertura o dar un comando de cierre a la puerta para hacer cualquier tipo de pruebas ok ahora bien vamos a ver para la calibración de un motor cuando el motor ya esté instalado para la calibración del mismo el motor anclado ¿verdad? que hemos anclado el motor que tenemos que ya tenemos más claro como cuáles son los dispositivos de comando cuáles son los dispositivos de comando los dispositivos de seguridad entonces el primer paso sería ¿qué vamos a hacer? como les mencioné anteriormente el primer paso sería la dirección de apertura de la puerta es el primer valor que usted va a programar en su puerta ya repito fabricamos la base anclamos el motor y conectamos la fotocelda pero aún no no hemos activado la función entonces el primer punto a definir sería la dirección de apertura ¿cómo determinamos? ¿cómo sabemos cuál es la verdadera dirección de apertura? muy sencillo colóquese dentro de la propiedad y mire hacia afuera ¿ok? hacia donde la puerta derecha o izquierda como les decía por fábrica la puerta va a abrir hacia el lado izquierdo si por algún motivo la puerta va a abrir hacia el lado derecho por motivos de instalación simplemente nos metemos al de menú podemos ir a F54 vamos a ir a F54 F54 y le decimos para donde queremos que ahora o cierre la puerta en su defecto ¿ok? recuerden que anteriormente teníamos que cambiar los cables los límites de carrera teníamos que cambiar la polaridad del motor ahora no ahora simplemente con cambiar el valor del parámetro dentro de F54 resolvemos ese pequeño problema ese es el paso número uno para que tomen nota ese es el primer paso a realizar una vez que usted haya anclado su motor y haya colocado su cremallera y obviamente haya colocado sus finales de carrera y pues darle energía al motor acto seguido importantísimo calibración de carrera del motor ¿por qué tenemos que calibrar el motor o calibrar la carrera del mismo? recuerden que esto es un motor que trabaja con encoder ¿qué es lo que hace el encoder? el encoder simplemente es un contador de ceros y unos el motor va a contar cuántos ceros y unos cuántos valores cuántos pulsos como lo quieran llamar cuántos pulsos va a tomar para conseguir un cierre completo y cuántos pulsos va a tomar para conseguir una apertura completa en ese caso seleccionamos A3 en el menú le damos encendido le colocamos up on el motor va a hacer una maniobra de cierre va a llegar al cierre no se asuste el motor se mueve un poquito se mueve un poco lento y va a ser un movimiento un poco brusco cuando llegue al final va a chocar con el tope físico y acto seguido el motor va a realizar una maniobra de apertura vamos a mostrar lo que tiene igualmente vamos a entrar aquí trabajo con los atajos le cambio el sentido habilidad presiona y el motor va a hacer su su calibración de carrera listo ya determinamos dirección de apertura calibramos el encoder otra cosa que les voy a mencionar estos motores lo repito los invito a que revisen el manual del motor nosotros podemos colocarle a partir de qué punto queremos que haya una reducción de velocidad cuando el motor llegue al final por fábrica si no me equivoco viene un 25% o sea en otras palabras el motor va a hacer un recorrido del 75% al camino a una velocidad normal cuando llegue al 75% el va a disminuir la velocidad y se va a cerrar o se va a abrir dependiendo del caso ese punto de reducción de velocidad usted lo puede regular ¿cómo lo puede regular? realmente lo invito a que revisemos el manual pero si no me equivoco son funciones 30 F37 38 27 28 no recuerdo exactamente tenemos muchos operadores y de verdad que en este momento no me acuerdo porque yo siempre reviso mi manual y vuelvo y lo repito el manual no es nuestro peor enemigo por el contrario es nuestro peor amigo cuando estamos en situaciones engorrosas cuando tenemos al cliente ahí encima de nosotros y esperando que la automatización esté funcionando como debe ser bueno como les mencionaba podemos cambiar ese valor de reducción de velocidad para que ese proceso esa reducción o sea ese proceso no sea tan largo pues mucha gente al cliente le va a comentar eso mira pero no hay manera de que yo pueda recortar ese tiempo de reducción de velocidad la respuesta es sí sí se puede hacer y ahí es donde entra en juego lo que sería el encoder el encoder simplemente nos va a decir bueno mira este es el 75% aquí yo te digo ahí le dice el motor que reduzca la velocidad y usted puede cambiar ese valor de reducción de velocidad listo anclamos motor determinamos dirección de apertura hemos calibrado nuestro motor y ahora que vamos a hacer vamos a hacer la activación de las fotoceldas queremos colocar una fotocelda simplemente para que nos monitoree que es la más usada que nos monitoree lo que sería la reapertura durante el cierre tranquilamente puede colocar su fotocelda aquí en esta sección obviamente nuestro común en el 2 nuestro normalmente cerrado en el CX o en el CY y usted ¿cómo programa esa función? simplemente presionamos Enter como les decía F2 para CX o F3 para CY si usted coge la función que desee programar como usted desee que se comporte esa entrada tanto para la una como para la otra acto seguido colocamos ya tenemos nuestros dispositivos de seguridad cableados y configurados cabe destacar no lo tengo acá pero se lo voy a mencionar bueno tenía la diapositiva anterior donde les mostraba las fotoceldas para alimentar las fotoceldas pues debemos conectarlas entre 10 y 11 ok entre las entradas 10 y 11 para alimentación nuestro común viene siendo el número 2 en las tarjetas electrónicas en CAME y C1 o CX en este caso obviamente usted va a conectar su contacto normalmente cerrado en la fotocelda que esté utilizando de otra parte entonces ya tenemos la dirección de apertura tenemos el motor calibrado tenemos la activación de la fotocelda nuestros dispositivos de seguridad no tiene que ser fotocelda puede ser un lazo de piso en su defecto si lo desea ya entonces vendría lo que sería la gestión de usuarios vamos a programar un control remoto para programar controles remoto tenemos lo que se llama el menú U1 el menú U1 viene y hacemos lo siguiente le damos Enter nuevamente le damos a la izquierda se va a la izquierda el menú U1 le damos Enter esto que está aquí ese valor el valor 1 me dice cómo yo quiero que se comporte ese control remoto por ejemplo 1 sería paso a paso sería abre cierra cada vez que usted pulse ese control un pulso de control el motor abre otro pulso el motor se cierra valor 2 el valor 2 lo que nos va a hacer es el Step o el secuencial que quiero decir que va a hacer una parada entre cada ciclo en otras palabras pulso el control el abre pulso el control se para pulso el control se cierra pulso el control se para hay una parada entre cada uno de los movimientos el valor número 3 es apertura solamente apertura cada vez que usted le da el control remoto esa puerta única exclusivamente se va a abrir y el número 4 sería la opción de apertura parcial si lo quiere hacer a través de su control remoto y no lo quiere hacer con el con el switch que ya le estaba montando nuevamente nuevamente tenemos 1 enter escogemos como queremos que se comporte eso presionamos enter y cuando se ve el número aquí pilando así como se muestra en pantalla ahí en ese momento usted presiona el botón que usted desee programar una vez que usted lo presione se coloca fijo y ya y le va a decir las letras S T O de esa manera ya su control remoto ha sido programado y con la inclusión de la de la memoria recuerdan que anteriormente teníamos que clonar controles remotos con una secuencia de presionar botones etcétera ya no tenemos que hacer eso ya podemos almacenar hasta un total de 250 códigos para hacer este tipo de para almacenar hasta 250 códigos 250 teclados controles remotos tarjetas de control de acceso en fin tenemos esa esa capacidad ahora bien ya se mencionó lo que sería ya vimos el anclaje obviamente cada caso va a ser diferente les más o menos le dimos una recomendación cuando utilizar una cremallera o cuando utilizar una 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 cadena obviamente eso nos va a determinar el riel y la manera como esté fabricada la puerta si es una puerta que está muy muy doblada se recomienda obviamente irnos con con lo que sería la cadena pero si es una puerta que está muy bien fabricada el paso el paso el paso del riel o la base donde va a montarse el motor está bien hecha bien nivelada podemos irnos con una cremallera hablamos de la cremallera cómo efectivamente efectivamente o bien va a ser una buena instalación de la cremallera cómo colocarla y más o menos lo el el ideal de cómo debería estar ubicada entre el cremallero y piñón la distancia entre el cremallero y piñón el piñón y el porqué la distancia ya vimos lo que sería el anclaje del motor los ajustes verticales y horizontales paso seguido vimos revisamos la tarjeta electrónica hemos visto lo que sería la dirección de la apertura les enseñé cómo se hace lo que sería el F54 luego de la dirección de la apertura vamos a lo que sería los la calibración del motor vimos la configuración de los dispositivos de seguridad y ahora pues colocamos los los enseñamos cómo grabar los controles de remoto en la en la tarjeta no tenemos como decíamos anteriormente no tenemos que 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 clonar los controles no ya podemos tenemos capacidad de almacenar hasta 250 códigos y ahora bien como he hecho mención los invito a revisar este website que es el website donde usted va a poder descargar todos los manuales de los productos CAME en cualquier idioma que usted lo desee acto seguido si quieren en lo que terminemos la presentación les dejo un minuto para que tomen otra vez pero de igual manera nosotros vamos a estar compartiendo esta presentación en pdf para que ustedes la tengan la visualicen y está también va a estar también grabada para que también la puedan descargar en cualquier momento ahora sí damos paso a la sección de preguntas ustedes dirán estamos abiertos ok distancia que funcionan estos controles remotos mira en el papel dice que entre 100 y 150 metros la realidad es que no llegamos a ese punto pero si se recomienda instalar la antena o sea sin la antena 10 20 metros con la antena he visto casos donde estamos a unos 30 40 metros 50 60 metros la antena los ayudaría muchísimo programación para cierre automático excelente programación para cierre automático sería F19 vemos acá voy a F19 hacemos Enter y cada vez que usted aumente este valor acá va a ser un segundo la solución es F19 banco de baterías para el caso de corte de energía lamentablemente esto es un motor de corriente alternas o esa opción no está disponible a menos que le coloques un UPS esa sería la otra opción pero opción nuestra como tal Luis gracias por la pregunta desde donde nos acompaña Luis Luis Barragán y Luis Cuenca son las personas que han y Uriel Mora las personas que han intervenido hasta ahora gracias por las preguntas a perfecto gracias saludos de Ecuador perfecto saludos de acá si lamentablemente no tengo no contamos con un kit debido a que el motor es un motor de corriente alterna podías colocar un UPS no he hecho las pruebas no pero me imagino que la segunda la siguiente pregunta sería bueno cuántos ciclos puedo obtener la respuesta no te la tengo porque no he hecho esas pruebas pero esa sería una opción Uriel Uriel Mora gracias gracias desde Costa Rica nos acompaña Uriel alguna otra pregunta y Luis Cuenca de Machal, Ecuador gracias gracias por unirse ¿alguna certificación en las instalaciones de los productos CAME en Bogotá? ¿algún entrenamiento? todavía no tenemos pautado hemos hecho unas visitas hicimos una visita el año pasado con un distribuidor nuestro pero lo basamos más que todo en barreras pero ya se está planeando hacer visitas más más seguidas incluso incluso se está pensando en tenemos un proyecto lo que sería tenemos un un proyecto que sería una gente tiene unos entrenamientos online que ya van a ser un poquito más estrictos vamos a necesitar que ustedes se registren van a ver test si usted no pasa el test no va a ir al módulo siguiente eso es un proyecto que en este momento nos encontramos trabajando se puede aumentar la velocidad del cierre tú puedes regular la velocidad del motor tú puedes poner el motor a trabajar en camino normal en su en su desplazamiento normal tú puedes ponerlo a trabajar desde el 100 hasta si me equivoco hasta el 50 pero tú puedes también regular a partir de qué momento hay una reducción de velocidad con eso tú puedes con eso tú puedes jugar para la para en el momento del cierre incluso tú puedes colocarle recuerda que lo que mencionaba anteriormente que era que por defecto el motor cuando viene de fábrica que tú le das un comando de cierre o apertura por defecto él va a disminuir la velocidad al 20 cuando llega al 75% el recorrido él disminuye la velocidad tú puedes jugar con ese valor hacerlo más corto hacerlo más grande para tarjetas de proximidad se debe instalar la lectora saludos de Bogotá gracias Carlos este mira tiene que ser la lectora la lectora de nuestro equipo de la lectora CAME que trabaja con el protocolo Manchester se buscaría la tarjeta se entrará la tarjeta R700 y con eso activamos la opción de leer las tarjetas Manchester las tarjetas de CAME usamos el protocolo Manchester Santos González gracias Santiago saludos gracias gracias por ese comentario estamos siempre a la orden y pues contentos de brindarte el soporte desde aquí Luis Barragán habrá un inconveniente si se coloca el motor en techo o boca abajo mira yo he visto instalaciones con esto no lo he hecho pero he visto instalaciones con el motor anterior este con el motor anterior yo vi una instalación donde colocaron el motor al revés y estaba en el aire no te voy a decir que no lo hagas simplemente asegúrate que los metales con los cuales estás fijando el motor no se vayan a desprender y recuerda si lo estás poniendo boca abajo la apertura y el cierre ahora van a ser inversos tienes que tener muy en cuenta eso disculpa Carlos ¿desde dónde nos escribes? ¿a qué datos te refieres? si no es mucha molestia Juan Castillo para que me informen que hasta qué tamaño se puede de puertas se puede manejar a 14 metros para ambos tanto el de 400 como el de 800 kilos Carlos disculpa ¿qué datos te refería? para entonces Juan Carlos Castillo cremallero cadena ambos para ambos la distancia es la misma para ambos tanto cremallera como para cadena David gracias 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 por el comentario estamos a la orden siempre datos de las lectoras y qué protocolo y qué tarjeta mira las tarjetas son las tarjetas tarjetas de proximidad cualquier tarjeta de proximidad pero tiene que utilizar el protocolo Manchester lamentablemente no utilizamos el MyFRE que es más utilizado a nivel mundial utilizamos el 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 Manchester excelente Luis excelente mira como te comentaba este si puedes compartir esa fotografía del motor y ahí bueno te podemos hacer mención en nuestras redes sociales eso es lo otro que queríamos invitarlos a que nos invitamos a que nos envíen sus fotografías de instalaciones de productos que hayan realizado y pues con la oportunidad de nosotros colocarlos y hacer una mención a ustedes en nuestras redes sociales mira lamentablemente Luis no he hecho esa prueba tengo entendido que no no he hecho la prueba para ver si podemos utilizar otro motor o controles remotos de otros fabricantes si ese es el caso donde te encuentras un proyecto donde te exijan eso pues la opción sería comprar un recibidor externo y como te mencionaba podríamos conectarlo ya sea a la entrada 2 y 7 o 2 y 3 P y programas la función que tú desees rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 150 grados centígrados ok me pregunta por aquí esta pregunta rango de funcionamiento sería hasta 150 grados centígrados si usted hace muchas aperturas muy seguidas al motor el motor se va a calentar por ser un motor de corriente alterna que se va a calentar bastante y la resistencia térmica se va a abrir y por ende el motor va a dejar de funcionar tenemos más o menos unos 150 grados centígrados ok perfecto dicho esto Jaime Arregoses ¿se puede añadir la iluminación del área activada por control remoto? no veo la déjame perdón estas preguntas no me están llegando no me están llegando déjame aquí gracias yo tengo al amigo Juan ayudando Juan Carlos Vargas ¿se puede añadir iluminación del área activada por control remoto? estoy ¿a qué te refieres? ¿se puede activar la activar la luz cuando se active cuando sale un comando de apertura? estoy tratando de de tratando de entender la pregunta bueno mira te comento si tú quieres cuando si tú quieres encender una luz cuando el motor vaya a abrir te comento que las entradas 10 y 5 en la tarjeta ellas tenemos 10 y 5 no tenemos una entrada 10 y 5 es cuestión de buscar una manera de utilizar un relé que nos pudiese manejar una luz cuando le des contacto a ¿qué velocidad maneja? ¿cuánto demora en 7 metros? Juan la verdad que no he hecho esa prueba pero te invito que si puedes compartirnos ese dato no he hecho esa esa medición te puedo decir que el valor nuestro serían 10 metros por minuto obviamente menos tiempo menos distancia obviamente va a ser menos menos el tiempo en un sitio no es aconsejable pues mira te comento que cuando ok 0 grados o sea un sitio que tiene nieve no es aconsejable efectivamente si es aconsejable ¿qué pasa? nosotros hemos notado que cuando hay nieve la grasa que está en los la grasa que está en los en la caja del mecanismo de reducción tiende a tiende a ponerse un poco viscosa nosotros tenemos disponibles unos calentadores que se le pueden adaptar de manera tal que esa grasa se mantenga en una viscosidad la cual el motor pueda manejar ok perfecto bueno en este momento ya creo que si no tienen más ninguna pregunta Rubén Duque Rubén gracias Rubén por la pregunta puedo tener un control de acceso inalámbrico a unos 35 metros del motor de Bogotá gracias Rubén desde Bogotá mira te comento que si o si tienes que cabear de tu control de acceso tienes que mandar un par de cables al motor indiferentemente que sea inalámbrico si vas a tener que colocar un si así quieres un control de acceso como tal vas a tener que mandar un par de cables de si uno sea el común y otro normalmente abierto a la entrada 2 y 7 2 y 3 para hacer la apertura de la puerta nosotros tenemos un dispositivo que es un teclado teclado inalámbrico el cual lo que hace es que clona la frecuencia del control remoto y te comento que el alcance de este teclado inalámbrico es muy bueno eso sería una opción tú podrías estos teclados tienen hasta tú puedes grabarlo puedes grabar cierto número de usuarios en este momento creo que el máximo sería hasta 250 usuarios tú podrías asignarle un código a cada usuario y colocarlo de manera inalámbrica eso sería una opción para lo que para lo que está pasando ok y en este momento gracias Juan Carlos Castillo y para responderte ok gracias Rubén y gracias Juan Carlos y para este momento para responderte aquí está la información fíjate estamos ofreciendo ahorita un 10% de descuento hasta el 15 de febrero por la compra de productos CAME ya sea motores barreras torniquetes a través de un distribuidor integrador o integrador o directamente envía tus fotos videos del producto y factura al móvil que a continuación les muestro para valer el descuento y la oportunidad pues de publicar en nuestras redes sociales las instalaciones que ustedes hayan realizado obviamente nos envían nos envían nos envían envían esta envían la fotografía y las podemos las publicamos en nuestras redes sociales volviendo volviendo las preguntas para no dejarte David por fuera gracias por la pregunta la duda mía es que cuando se calienta se ha quemado el encoder suele suceder no te estoy diciendo que no se pueda quemar puede que se queme el encoder hay una opción donde en el manual podemos trabajar el motor sin encoder podemos deshabilitar el encoder y el motor va a trabajar netamente con los con los con el sistema con los con los límites de carrera tanto en la apertura como el de como el de cierre no vamos a tener un slowdown o una reducción de velocidad no podemos controlar eso pero eso sería una solución momentánea mientras le buscamos le buscamos el repuesto al cliente para instalarle su encoder nuevo ok pero señores dicho eso yo pienso que ya bueno le damos las gracias primero que nada este le damos las gracias por habernos por haberse unido a nosotros tomar el tiempo de verlo sabemos que está muy ocupado sabemos que el día al día es bastante ocupado de nuevo les dejamos la información donde enviar las fotografías de sus instalaciones a qué teléfono enviarlo de nuevo les dejé anteriormente les dejé les dejé el website donde ustedes pueden ir y descargar los los manuales de instalación y bueno cualquier otra cosa estamos a la orden como me están enviándonos de acá y obviamente los invitamos para el próximo webinar que se va a realizar dentro de 15 días y ya les estaremos enviando nuestra invitación y para que ustedes se registren y se nos unan a esta serie de webinars hasta luego hasta luego ¡Suscríbete!